Hola, soy Alaya Elzaoira. Tengo 5 años y represento a Arendar al Agua. La familia es base para la sociedad. En ella aprendemos valores que nos ayudan a vivir la armonía. Muchos son los valores que podemos aprender. Uno de los más importantes es el respeto. Desde muy pequeña me gusta modelar. Cuando sea grande creo que lo hemos reconocido. Una doctora en medicina. ¡Gracias!